Hola, soy Mauro Salinas, entrenador del Sur 15 Instituto. Bueno, llegamos a disfrutar el torneo Final Four del Sur 15, que se va a realizar en Ciudad de Cruz del Eje. Mañana viernes a las 19 horas jugamos contra San Martín de Marcos Juárez en el primer partido del Final Four. Y bueno, a continuación juega Atenas y con el local, la un tenis de Cruz del Eje. Dependiendo de cómo salgamos el día viernes, jugamos el sábado con el ganador o perdedor de la otra llave, y el domingo también, con el que nos queda pendiente. Llegamos al Final Four, creo que de la mejor manera, con mucho rodaje de juego y con la intención de, bueno, lograr el objetivo, que es salir campeón. Nuestro objetivo en el Final Four es salir campeón, pero si no se da, como segundo objetivo sería entrar en el funcionario. Nuestro objetivo en el Final Four es salir campeón,